El charango que yo toco Solo le faltan los ojos para ayudarme a llorar Solo le faltan los ojos para ayudarme a llorar El charango que yo le faltan los ojos para ayudarme a llorar El charango que yo le faltan los ojos para ayudarme a llorar El charango que yo le faltan los ojos para ayudarme a llorar El charango que yo le faltan los ojos para ayudarme a llorar El charango que yo le faltan los ojos para ayudarme a llorar Gracias.